En verdad, ahora estuve en Valparaíso el fin de semana en un hotel muy lindo, tampoco se me dio ninguna información. No hay. Nada. No existe. Oiga, o sea, si tiembla, sube para acá, sube para allá, estamos solo a los 30 metros o no. Los famosos letreros de zona de evacuación para los tsunamis, o sea, si pretenden que con un par de letreros ubicados en algunas partes, que creen que con eso la pega está hecha, están absolutamente equivocados. Claro, es que es como, aprende, juega para allá, dicen. O sea, perdón. Oye, y se les van a ir los turistas, otro tema que estábamos hablando en la mañana. Sí, pues. En Valparaíso, precioso, lleno de brasileños, alemanes. Pero si tú no les entregas buena información, porque el turista se va a quedar si es que se siente bien informado. Qué bueno esto. Claro, porque tú se dijeron, oye, en Chile va a temblar el viernes, así que el domingo llegamos allá, bueno, no nos preocupamos con nada más. O sabemos ya cómo actuar. Oye, en Chile tiembla, sí, yo lo sé, pero ya me dijeron que tengo que ir por tal calle, me bajo a tal parte, área segura. Pero a ese turista no le han dicho nada. Nada. Pero si Magdalena, yo le comentaba hoy día, lo comentaba en la mañana, y te paso la información, que a través de que yo me conecté con mi teléfono de la radio, para escuchar, pero no tenía radio, no tenía pie, no tenía luz. Escuchaba que Valparaíso hoy día, entre hoy y mañana, estaba a punto de denunciar un plan de contingencia de poder saber cómo reaccionar frente a una... Recién, güey. Exacto. Pero escúchame, ¿en serio? Yo pensé que lo habían hecho hace mucho rato. Va a ser anunciado entre hoy y mañana, lo dijo la autoridad, lo dijo el intendente, lo dijo la ONEMI regional, no lo estoy inventando yo, lo escuché directamente en radio, vivo, vivo, información que ustedes pueden escuchar. O sea, básicamente tú decías, vaya a ser algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Ahora, hubo gente que escribió a propósito de eso en Constitución, que dice que hace mucho tiempo que se está haciendo. No me cabe duda que se está haciendo en Constitución. No tengo tan claro que sea hace mucho tiempo. Claro, exacto. Esto, como tú señalas, debiera realizarse en todas las ciudades costeras de Chile. Por supuesto. ¿Por qué? Bueno, porque ayer hubo un temblor de 6.3, 6.3, y la autoridad inmediatamente activó una alerta preventiva en que todas las personas que vivían en el borde costero tenían que ir sobre los 30 metros, sobre la cota 30. Bueno, ¿no quedamos de acuerdo en que si era 8? No. Lo que está haciendo la autoridad es manejarse en un margen, ¿no es verdad? Y establecer. Se produce esto en informaciones inmediatas para que la gente se vaya a una zona segura. En una zona segura. Esa es, creo yo, la manera en que un país más sísmico del mundo tiene que actuar, al menos en ese aspecto. En otros creo que todavía estamos al debe, pero en ese aspecto así debe ser. Y me parece bien. Porque tú me vas a decir, pero ¿por qué son tan alarmistas? Perdón, Rodríguez. ¿Por qué son tan alarmistas? ¿Por qué provocan pánico en la población? No, no es pánico. Es entregarle la información adecuada a las personas que, bueno, no necesariamente tienen que saber que con tanto grado de un temblor tienen que ir a tal lugar. Por eso creo yo que hay que unificar la nomenclatura cuando tú hablas de grados Richter y grados Mercalli. O nos jugamos por una o nos jugamos por la otra. Pero cuando la entregan las dos no coinciden. Entonces la gente tiende a confundirse. Felipe, te digo una cosa, además, cuando uno toma un avión o un bus también internacional, cuando tú vas a llegar a destino te pasan un papel del sal. Exacto. ¿Ya? Donde te dicen que tú no puedes ingresar semillas, ciertas comillas, qué sé yo. Yo he caído miles de veces y le he tenido que regalar lo que trae, con los chocolatitos, no tengo idea. Pero a ti te pasan una tarjetita. ¿Por qué no se le entrega al turista internacional y nacional cuando entra al territorio chileno o cuando llega a ciudades costeras un instructivo? ¿Por qué no? Así, democráticamente. Abajo los buses, en las recepciones de los hoteles. Exacto. Para que usted sepa, bienvenido a Antofagast. Si llega a haber un sismo de talidad, tiene que subir a la calle San Martín, esquina Prat. Esa es zona segura, usted sube a la gluña verde. Obvio. Pero ¿qué cuesta? Y perdón. Y perdón. No, sí, exacto. ¿Están cierto de eso? No es civilizado. Que mucha gente puede decir, oye, perdóname, pero eso vaya a espantar a los turistas. Perdón. No, perdón. Ustedes creen, perdón, ustedes creen positivamente con este mundo globalizado. Que las australianas, que no, que eran neozelandesas, creo que la entrevistaron en el centro ayer en un canal. Estas gringas que estaban en Valparaíso y en otras partes, los brasileños. Ellos no saben que en Chile hay temblores. No, claro. Ellos no lo han sentido tal vez en su vida. Pero saben que Chile es un país que se toma muy buen vino, no es verdad, que hay muy buenos mariscos y pescados. Muy buenos mozos. Que está la nieve muy cerca de la playa, en fin, todo lo que se ve. Son buenas jamonas. Pero también saben que Chile es un país sísmico. Por lo tanto, el darle más información, como dice la Maida, de prevención, perdóname, eso no daña. Atrae. Todo lo contrario. Oye, ¿pueden, Salfa, y te hago una pregunta que vamos a contestarla en breves segundos. ¿Pueden las ballenas predecir los tsunamis? Bueno, si es que los perros pueden oír, obviamente, sonidos, digamos, subterráneos, mucho antes que nosotros, simplemente por su capacidad auditiva. Yo creo que cuando son estos cetáceos, su forma de comunicación, muy compleja por lo demás, como los delfines, es a través de ondas subsónicas. Yo creo que ellos tienen una vocación biológica para percibir las vibraciones y las ondas a un nivel que nosotros ni siquiera sospechamos. Un sonar. Entonces, vamos a claramente entender de que ellos sí saben que las ballenas, los cetáceos, pueden saberlo y todo lo demás. Yo vivo enfrente, y mucha gente a lo mejor puede llegar a conocer, que cuando termina la playa de Reñaca, viene un edificio y después viene una gran roca, la playa del Encanto. Y en esa playa, en esta época, llegan muchos lobos marinos, perogardos, focas, de ese tipo. Yo ayer me percaté en la noche de mirar, no había ni un. No había ni un. Hay que hacerle caso. Se han producido 11 réplicas desde el temblor de anoche de 6.3 en la zona, y todos fundamentalmente están situados o cerca de La Ligua, o cerca de Valparaíso. Por lo tanto, cumplen con las características de réplica del temblor de Ariel. Y el último fue a las 11 de la mañana con 33 minutos, es decir, hace 6 minutos exactamente. ¿Eso es centro-norte, Felipe, o no? Sí, claro. 3.4 Richter, esto fue a 60 kilómetros al suroeste de La Ligua. Perdona, Felipe, pero ahí hay un anterior, un 4.6. Sí, pero ese es en Socaire, cerca de San Pedro de Tacama, que de hecho sea paso, que de hecho sea paso, está temblando muy seguido en Socaire. Sí, ojo con eso. Y de hecho en las últimas, no sé, en las últimas 4 o 5 horas, ha habido Vox con mi amigo, hay que decirlo. Hoy día no así somos, en la noche, después de Mentiras Verdaderas, vamos a una vez más a hablar con nuestro amigo, para ver cómo se viene la mano en adelante. Yo desde ya, escúchame, esto suena a publicidad, pero yo no lo diría si realmente no creyera en ciertos pioneros chilenos, digamos, que han hecho sus pymes, digamos, y que lo hacen por una sola ayuda, por la sola ganada de ayudar. Y eso lo pueden comprobar, ¿saben qué? Comparando los precios de cada elemento. Luis Díaz, Supervivencia 2012, punto CL, métanse, tenga su mochila en la casa, a mí me ha salvado. Oye, ¿pueden las ballenas predecir los tsunamis? Ya lo digo, sí, sí, claro que pueden. ¿Pueden hacerlo? Si no, vean esta nota. Vayan a darle play. Sí. ¿Pueden las ballenas predecir los tsunamis? No existe una respuesta en base científica, pero sí hay diversas evidencias que señalan el camino. Hay diversos animales que pueden predecir tragedias, ya lo hemos visto como los perros y los delfines anticipan terremotos. Pero nuevas investigaciones señalan que las ballenas también tienen ese poder. Las alertas de tsunami que la semana pasada se presentaron en las costas de Indonesia fueron seguidas por diversos observadores que se encontraban en el mar y que lograron comprobar cómo las ballenas azules y pequeños delfines desaparecían en cuestión de segundos. Los tripulantes del barco, según el testimonio de un fotógrafo consultado por un periódico londinense, no habían notado el terremoto y fueron los animales acuáticos los que detectaron las sacudidas submarinas para después subir. Incluso los terremotos de Japón y Nueva Zelandia fueron preditos por ballenas. Un reciente informe científico de México demuestra al parecer que una ballena huyó al detectar un terremoto submarino. ¿Pueden las ballenas predecir los tsunamis? Es la pregunta que hoy nos hacemos en su matinal, Mañaneros. ¡Así es! Claramente, y vuelvo a emplazar, yo no meto en el mismo saco sismólogo, geólogo, geógrafo, hay gente, sobre todo jóvenes, mucho más, que obviamente con calma, porque obviamente el desprestigio en esto se castiga, digamos, con quitadas de título y todo. Estamos viviendo casi una edad media, es casi como, como se dice, una condena de carácter así, como que te quemaban en la hoguera más o menos. Sí, claro. Bueno, obviamente en la búsqueda de entender por medio de los animales si se puede prevenir o por lo menos avisar, va, con un minuto basta. Con un par de minutitos ya en Japón, con sus alarmas que avisan, un par de minutos, cuatro minutos, creo que es, digamos, ya se puede hacer algo. Así que está bien por cualquier nueva forma de poder entender esto, porque las antiguas caducaron, no sirven para... Pero te puedo hacer algo, perdona, perdona, déjame saludarte, dinero, ¿cómo así? Bueno, Juanjo, ¿cómo estás? Es que yo le estoy diciendo a Salfate ahora que yo soy sísmica, yo creo que soy como perro, siento un minuto antes, me asusto, despierto. Y le quiero decirle algo a Salfate, te pueden decir chanta, la cosa que sea. Los que no saben. Los que no saben. Yo sé que no eres tú el que trae esta teoría, sino que son los brasileros, pero yo anoche, por primera vez en mi vida, he mantenido la calma.